Leopoldo Fernández Es un cacique que mantuvo el control casi feudal de los poderes públicos y privados en Covija y provincias de Pando desde los años 70. Ex simbolista que no culminó sus estudios universitarios. Fue funcionario público en las dictaduras de Hugo Banzer Suárez entre 1971 y 1978. Fue cargo de la presidencia de la república en circunstancias difíciles, críticas podríamos decir. Y de Luis García Mesa entre los años de 1980 al 81. En ese tiempo los novios de la muerte, el cargo de la QIAE y los paramilitares argentinos fueron los dueños absolutos de la nación. También sirvió a la junta militar de Celso Torrello y Guido Vildoso de 1981 al 82. Responsable en Pando del Instituto Nacional de Colonización, actual IMRA, que en esa época distribuía sin medida tierras fértiles a simple solicitud y con títulos incluidos. Fue parlamentario, prefecto y ministro de gobierno en la administración constitucional del ex dictador Hugo Banzer Suárez de 1997 al 2001. Y después de Jorge Quiroga, que gobernó el país del 2001 al 2002. Se cree que Banzer y García Mesa le regalaron tierras, las cuales José y otras que las vendió. Ahora Fernández está sumergido en el negocio de la castaña y la ganadería. Está bien relacionado con madereros, asesadores y terratenientes locales como los Song Meshain, que controlan 21.773 hectáreas, que equivale a toda la mancha urbana de la ciudad de Santa Cruz o las ciudades de La Paz y el Alto Juntas. Sus nexos también abarcan a poderosos hacendados tales como los Hequer, que tienen 12.000 hectáreas de tierras, los Mbaca Roca, más de 1.000 hectáreas, Vargas Rivera con 4.800 hectáreas de tierra, Peñaranda, que posee cerca de 5.000 hectáreas y Barberipas con 14.000 hectáreas. A ellos también se suman las familias Claure, Villa Vicencio o Armuz. La mayor parte de estas familias recibieron tierras durante la última reforma agraria en la década de los años 90. Todos descendientes de quienes atesoraron la riqueza que desarrolló la explotación del caucho, que esclavizaron a la población nativa en la Amazonía Boliviana desde el siglo XIX, y que ahora nuevamente se llenan los bolsillos con la cosecha de la castaña. Como prefecto, Leopoldo Fernández tuvo varias denuncias. En el 2006, la ex ministra de gobierno, Alicia Muñoz, denunció que Fernández entrenaba en cobija a paramilitares supuestamente para labores de seguridad ciudadana. En ese entonces, el Senado censuró a la ministra y calificó la denuncia de irreal y de contener una carga nociva de intencionalidad política. Subvencionó con supuestas becas estudiantiles a jóvenes que eran parte de grupos de choque. Entregó además dinero provenientes del IDH al Comité Cívico de Pando a la cabeza de la hoy autoexiliada en Brasil, Ana Melena de Suzuki, para sus gastos operativos. La aduana nacional de Bolivia acusó a Fernández de contrabando y usurpación de funciones junto a la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena. Entre el 2006 y el 2007, Fernández también fue acusado de ordenar a unos bandidos el incendio de la casa del legislador pandino Abraham Cuellar, quien con su voto en el Senado canalizó la Ley de la Renta Dignidad y la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, día por la cual el presidente Evo Morales distribuye 20 millones de hectáreas entre indígenas pobres hasta el 2010. Desafió al ejército a derrocar al gobierno de Evo Morales al tiempo de filar de cobardes a los miembros del Alto Mando Militar. El verdadero Leopoldo Fernández. Tiene como columna vertebral el nepotismo y la corrupción. El Comité Cívico se puso al servicio de la Prefectura del Departamento de Pando. La señora Ana Melena de Susuki, presidenta del Comité, recibió cheques de la Prefectura del Departamento de Pando por más de 4 millones de bolivianos. El Comité Fernández colocó al Servicio Departamental de Caminos como el centro de gravedad de toda la estructura represiva. El Servicio Departamental de Caminos proveía vehículos, maquinaria, combustible y recursos económicos para movilizar cuando se les ocurría a los barrios, a los municipios, en las comunidades. El señor Leopoldo Fernández administró los medios de comunicación, los controló, los dominó, los compró. En el Departamento de Pando no existe la posibilidad de ejercitar el pluralismo, la diversidad de opinión a través de la compra, del negociado, del tráfico de influencias y por supuesto del envilecimiento de muchos compañeros periodistas. Racismo y masacre El jueves 11 de septiembre del 2008, aproximadamente mil campesinos de comunidades de Puerto Rico, Madre de Dios y El Palmar, transitaban hacia la ciudad de Cobija para participar en un ampliado del sector. Fueron interceptados por funcionarios del Servicio Departamental de Caminos, empleados de la Prefectura y activistas y recosentriados por el prefecto Leopoldo Fernández. Los funcionarios armados hasta los dientes fueron transportados en movilidades de la Prefectura al lugar. De antemano establecido para emboscar la marcha campesina. Los camiones del CETCAM llevaron retroexcavadoras para cavar zanjas y evitar una retirada de los campesinos acorralados contra el caudaloso río Tahuamano. Luego, los emboscaron. De pronto, algunas personas cayeron heridas de bala. Hombres, mujeres y niños corrieron para salvar sus vidas desafiando a la selva. Desesperados cruzaron a nado el Tahuamano, sin importar caimanes, irañas y víboras venenosas. En su desesperación por salvar sus vidas, fueron atribillados. La justicia de la Prefectura al CETCAM el gobierno boliviano dictó estado de sitio solo para el departamento de Pando con el fin de evitar mayores crímenes de lesa humanidad los grupos sediciosos y separatistas se rieron de la noticia y asaltaron dos tiendas de armamento en Codija y atacaron con ametralladoras a los militares que retomaron el control del aeropuerto arrebatado y bloqueado varios días atrás por hordas al servicio del prefecto Leopoldo Fernández declaró a los medios de comunicación que no acataría la medida y convocó a movilizaciones y marchas de pañuelos blancos para resistir el estado de sitio asegurando que los campesinos muertos eran responsabilidad del presidente Evo Morales La Fuerza Naval y el grupo de élite realizan las primeras incursiones a la ciudad incautan armamento y gran cantidad de municiones y se detiene a varias personas Martes 16 de septiembre llega el primer cargamento de ayuda humanitaria para las víctimas 10.45 de la mañana la Fuerza Naval realiza una operación y detiene al prefecto Leopoldo Fernández quien no opone resistencia ante la presencia eléctrica de las Fuerzas Armadas no fue necesario el uso de la fuerza se abre un proceso judicial contra Leopoldo Fernández y un juez lo envía a la cárcel de San Pedro como medida preventiva el fiscal general Mario Uribe solicita al gobierno que se levante la medida de excepción en pando el consejo de la adjudicatura anuncia proceso contra el juez William Dávila por enviar a la cárcel a Leopoldo Fernández la Corte Suprema máxima instancia judicial en el país también sale en defensa del acusado exigiendo y ordenando el traslado de Leopoldo Fernández a la ciudad de Sucre con lágrimas y desesperación ven que la justicia se desvanece para los pobres y se fortalece para los ricos y poderosos y se fortalece para los ricos y poderosos